HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Centro Médico Doctor Grullón El Centro Médico de Todos Teleica Televisión Internacional por Cable Tenares recibió este viernes un hijo del municipio El pelotero de Grandes Ligas Kelvin Herrera Quien en exclusiva para los boletines de noticias Dijo sentirse feliz de estar en su tierra Me sube bien Imagínate, represento a mi república en tierra extranjera Me siento súper bien Estamos aquí y vamos a trabajar fuerte las vacaciones Por los tantos accidentes de motores ocurridos en la provincia El relevista de Kansas City, jugador 1-1 en la serie mundial de Grandes Ligas Da un mensaje Le suelto a las personas que no beban cuando manejen Y ese es mi consejo Llévense de mí Agradecemos a esta gran figura del béisbol dominicano Que nos permitiera esta breve entrevista en su hogar En el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Claro que sí En el nordeste las noticias tienen un nombre Janet González Patrocinado por Eliazar Autoimport Tu dealer internacional Centro médico doctor Gruyón El centro médico de todos Telegio de los 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 ¡Ahhh!